En esta clínica madrileña se encuentra ingresado el cantador granaino Enrique Morente. Sigue la unidad de cuidados intensivos y según ha podido saber Flamenco Televisión por fuentes cercanas a la familia, el maestro se encuentra en estado de coma inducido desde la tarde del martes. Las complicaciones surgieron a raíz de una operación de esófago. Europa Press ha informado que el maestro se encuentra entubado pero estable. Y a raíz de esta noticia todo el mundo del flamenco está consternado. En fin, a veces se pone bien y sobre todo que sus familiares, por mi apoyo y mi cariño por ellos. Un cantador de lo flamenco, de lo mejor que hay y ha habido en la actualidad en este país. Lo que hace falta es que Dios se acuerde de él y le ponga en marcha otra vez. Ojalá no podemos decir otra cosa, que lo sentimos como aficionados a flamenco, pero otra cosa no podemos hacer, hija. Desde la Clínica La Luz, en Madrid, Sonsoles Medina para Flamenco Televisión.